Y ahora le toca el turno a otra persona, que tiemble a Alejandro Sanz, porque atención a la persona que está preparando un disco. Isaac, el que fuera novio de Falete, se encuentra ensayando los dos temas, dices tampoco se ha roto, pero bueno, dos temas, con los que va a debutar como cantante en junio. ¿Qué te parece? Que el esmierdeo va a sacar un disco. Sí, míralo, el título del single está aún por decidir, pero se baraja, soy caballito de mar. Bueno, hemos estado pensando... Es caballito de mar, pues es caballito de mar, no pasa nada. Yo creo que es otra cosa, pero como es un taco no lo voy a decir. La única persona que puede aclararnos es esto, es el propio Esmirriao, que ha venido hoy al programa para ver si podemos descubrir esto. Un aplauso, por favor. Un besito suave. Bueno... ¿Qué? Estáis cachondo, ¿eh? ¿Estáis cachondo? ¿Perdón? ¿Estáis cachondo? ¿Perdona? Si queréis... ¿Qué dices? No disimuléis. Sé que a la gente le excita tener al lado una estrella del rock. Ya. Así es. Muy bien. ¿Quieres que te haga el amor aquí encima de la mesa? Madre mía. No, gracias. ¿Quién es? No, 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 gracias. Si quiero, lo hago, ¿eh? Da igual, gracias. Si quiero... Mira, en fin. Yo creo que te lo tienes que pensar mejor. Vale. La verdad es que soy muy macho. Ya. Es que si me cata no va a querer probar otro vino. Bueno... Venga, te doy otra oportunidad. ¿Quieres que lo hagamos? No, correr ese riesgo. Voy a correr ese riesgo, señor Esmirreado. Gracias. Bueno. Si lo que quieres, corre... Vea, que te enseñe un camino. Ya vale, ya está. Siéntese ahí. Va, basta. Gracias. Muy amable. Hago bromas de estrella. Ya, ya lo veo. Son bromas de estrella del rock and roll. Que ahora soy... Suficiente, gracias. ...roquero. Bueno, entonces, ¿es verdad? Ahora eres cantante. Sí, por eso es saludar público. Ya. Por supuesto. Y, la verdad, como vosotros siempre habéis sido, pues muy amables conmigo, os he traído en exclusiva las primeras imágenes del disco, del proyecto este. ¿En serio? ¿En serio? Por supuesto, ¿eh? Y te digo una cosa, nena. Ve preparando tus labios, pues cuando acabes de verlo querrás pegarlo a los míos. Madre mía, colega. Qué asco de a todos. Bueno, dale al play. Vamos a disfrutar del nuevo macho del rock and roll. Soy yo. Maldito sea, falete y toda la feria de abril. Ahora vivo atrapado. Ay, este saco no me deja vivir. Maldito sea, en los ratos, con sacos, con bolsa, por favor, libérame tú. Maldito sea el embrujón. A mi manejo, vudú. Que me secuestran. La culpa que es palete, se parece a pinete. Bueno, más bien a Don Pimpón. Que me secuestran. Palanque sea muy macho. Si quieres pillar gallo, no me voy a negar. ¡Ole! Muy bien. Ya. ¿Qué me dices? ¿Quieres que pasemos un buen rato, tú y yo? No. ¿No? No. Madre mía, mucho. No me soples en el oído. No me soples en el oído. Te lo digo en serio. No me soples en el oído. ¿Estás intentando ponerme cachondo? ¿En serio? ¿Eh? Solo por curiosidad. Dime, dime. Ya. Ya. Sube la mano. Sí. Ya. Si te dijera... Ya. Si te dijera que estoy cachondo, o sea, supongamos que te digo que estoy cachondo, ¿te gustaría que nos acostáramos juntos? Sí. Lo que demuestra que eres claramente homosexual. Eres homosexual, ¿no? En fin. Que tiemble, que tiemble el mundo de la música y de los hombres.